Come on Come on, let's go Frago Chaviti Ya gol, ya se ha tabulé Bravo Chaviti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hadi ven, chilem la! ¡Masha'ndalake, o'na kera! ¡Hadi ven, chilem la! ¡Lanay, lanay, nay, nay! ¡Vanay, nay, nay! ¡Haydi, yaşa! ¡Hadi ven, chilem la! ¡Vanay! ¡Vanay, chilem la! ¡Vanay, chilem la! ¡Hadi ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!